el sorteo guapo que pasa gente a ver aquí estamos en un nuevo sorteo de repes vale este sorteo va a ser un poco diferente a todos los demás que he ido haciendo vale ya sabéis que todos los que he ido haciendo han estado principalmente orientados a todo el mundo en este también pero está más orientado a mi canal de tweets os comento vale en mi canal de tweets estoy intentando crecer hay mucha gente que me apoya otra que suda de mi canal de tweets y que solo me ve en youtube cosa que me veo perfecto si me quieres apoyar en youtube perfecto y tal que es lo que pasa que sinceramente recibo bastante más ayuda de tweets que de youtube no es por joder pero es así por eso mismo este sorteo me gustaría orientarlo más para la gente que me apoya mucho en tweets vale así que para los que no sepáis que hago directos en tweets los hago diarios también como en youtube y tal pero en breve lo sale solo en tweets seguramente en la descripción vale tenéis mi link de mi canal de tweets hago directos diarios así que ya sabéis y ahí juego con suscriptores juego con suscriptores de youtube y de tweets juego con gente de las de land y west a veces hago gameplays guía a veces hago gameplays hablando con ellos en plan no en plan echándonos una risa si lo subo a mi canal secundario que también no lo dejaré mi canal secundario en la descripción y en las tarjetitas que creo que salen en ese lado si no me equivoco y qué más deciros vale para este sorteo sólo puede es para tweets vale para empezar y este sorteo está orientada a aquella gente que se suscribe en mi canal de tweets ahora muchos diréis pero eso para eso hay que pagar y tal no vale te puedes suscribir o bien pagando que aún así entra si me apoyas el doble que los demás o puedes entrar de la manera gratuita que es suscribiéndote mi canal de tweets utilizando tweets gaming vale hace una semana se llamaba tweets prime pero lo cambiaron el nombre pusieron tweets gaming sin más pero es haciéndote una cuenta en amazon y demás dicho esto vale es el único requisito que pido evidentemente la descripción tendréis mis redes sociales mi grupo de whatsapp por si tenéis alguna duda también tenéis mi canal de discord tenéis incluso un grupo de telegram y todo vale si tenéis alguna duda pues bueno os metéis y tal y lo comentáis y eso lo preguntáis tampoco me quiero extender mucho vale porque un vídeo sorteos tampoco quiero que sea muy extenso porque la gente la pereza la gente tal he dicho esto suele hacer directos en tweets casi todos los días vale casi a diario si os vais a suscribir a esperar a que esté yo en directo si queréis y entonces una vez esté en directo si tenéis alguna duda sobre hay no sé cómo suscribir no sé cómo funciona pues suelo tener siempre moderadores y demás en mi canal de tweets mientras yo hago mi directo y a ellos les podéis preguntar pues qué coño hacer pero en sí es a la hora de suscribirte en el canal de tweets vale te vas a suscripción a suscripción vale y te aparecen dos dos maneras de suscribirte una es pagando con tier 1 tier 2 o tier 3 y la otra es utilizando de twitch gaming no hay ni más ni menos vale te hacen hace te hace bueno tienes que hacerte una cuenta en amazon prime vale que es gratuita y de ahí la vinculas a mi canal de tweets y ya está no hay más y entonces ya participas para la gente que se vaya a suscribir sin estar yo en directo que me susurre vale si os habéis suscrito a mi canal de tweets susurrarme por tweets y decirme oye que me he suscrito y una vez me dejéis el comentario el susurro entonces yo miro si de verdad te has suscrito y si veo que estás vincula mi canal y está entonces te apunta en una libreta vale y entonces ya con todos los nombres le iré diciendo cuántos somos y evidentemente en este sorteo entrará menos gente porque imagino que hay gente que ni utiliza tweets tan siquiera pero bueno aún así os iré diciendo cuántos somos más o menos en este sorteo como os he dicho participa para menos gente por lo que las probabilidades de ganar pues son mayores vale dicho esto lo que os decía vale tweets os podéis suscribir de manera gratuita os dejo en el enlace en mi canal en la descripción del vídeo con mi link de tweets os agradecería de corazón que me veréis más desde tweets que desde youtube porque ahora mismo necesito bastante apoyo en tweets y como hay mucha gente que está ahí suscribiéndose y demás incluso donando bits y eso cosa que en youtube nadie hace pues con las agradecidas de corazón se parece un puto huevazo así que por eso mismo hago este sorteo orientado a esa gente evidentemente pues sigue participando gente de webs de land y de las lo único que tienes que hacer es suscribiros en mi canal de tweets y lo podéis hacer de manera gratuita o no si no sabéis cómo hacerlo eso os esperéis a que haga un directo que los hago diarios y preguntáis en el chat y os lo respondo yo o responde algún moderador mío que ya se ha suscrito muchas veces o gente incluso que me esté viendo que ya se ha suscrito más de una vez vale así que nada chicos todo un placer espero que os haya rentado esto y si tenéis alguna duda ya sabéis en los directos pues lo dejáis en los comentarios y y miramos a ver así que nada luego tenéis también toda la información en mi en la descripción vale de mis redes sociales por si queréis preguntar por ahí también tenéis grupos de whatsapp de cada servidor de webs de lan y de las por si también queréis preguntar por ahí o si por si el simple hecho de que queréis meteros en esos grupos vale no hay ningún problema y por nada más chicos ahora ya sé todo un placer y hasta el siguiente